El tiempo presente en español. Presente de los verbos irregulares terminados en ser. Video número 18. Adormecer. To put somebody to sleep. Yo adormezco. Tú adormeces. Él, ella, usted adormece. Nosotros, nosotras adormecemos. Vosotros, vosotras adormecéis. Ellos, ellas, ustedes adormecen. Ella adormece a su bebé con una canción. Agradecer. To be thankful. Yo agradezco. Tú agradeces. Él, ella, usted agradece. Nosotros, nosotras agradecemos. Vosotros, vosotras agradecéis. Ellos, ellas, ustedes agradecen. Vosotros agradecéis la ayuda recibida. Agradece. Aparecer. Aparecer. To appear. Yo aparezco. Tú apareces. Él, ella, usted aparece. Nosotros, nosotras aparecemos. Vosotros, vosotras aparecéis. Ellos, ellas, ustedes aparecen. Vosotras aparecéis en el momento preciso. Complacer. Yo complazco, tú complaces, él, ella, usted complace. Nosotros, nosotras complacemos. Vosotros, vosotras complacéis. Ellos, ellas, ustedes complacen. Ellos complacen los deseos de sus hijos. Conocer. To be familiar with. Yo conozco, tú conoces, Él, ella, usted conoce. Nosotros, nosotras conocemos. Vosotros, vosotras conocéis. Ellos, ellas, ustedes conocen. Usted conoce muy bien a sus mascotas. Crecer. Grow. Yo crezco. Yo crezco. Tú creces. Él, ella, usted crece. Nosotros, nosotras crecemos. Vosotros, vosotras crecéis. Ellos, ellas, ustedes crecen. Las plantas crecen. Las plantas crecen muy rápido. Desaparecer. To disappear. Yo desaparezco. Tú desapareces. Él, ella, usted desaparece. Nosotros, nosotras desaparecemos. Vosotros, vosotras desaparecéis. Ellos, ellas, ustedes desaparecen. Ustedes desaparecen con facilidad. Establecer. Establecer. Yo establezco. Tú estableces. Él, ella, usted establece. Nosotros, nosotras establecemos. Vosotros, vosotras establecéis. Ellos, ellas, ustedes establecen. El alcalde establece las reglas en la ciudad. Merecer. To deserve. Yo merezco. Tú mereces. Él, ella, usted merece. Nosotros, nosotras merecemos. Vosotros, vosotras merecéis. Ellos, ellas, ustedes merecen. Tú mereces lo mejor de este mundo. Obedecer. Obedecer. Yo obedezco. Tú obedeces. Él, ella, usted obedece. Nosotros, nosotras obedecemos. Vosotros, vosotras obedecéis. Ellos, ellas, ustedes obedecen. Ellos, ellas, ustedes obedecen. Ellos, ellas, ustedes obedecen. Nosotros obedecemos a nuestros padres. Ofrecer. Ofrecer. To offer. Yo ofrezco. Tú ofreces. Él, ella, usted ofrece. Nosotros, nosotras ofrecemos. Vosotros, vosotras ofrecéis. Ellos, ellas, ustedes ofrecen. Yo ofrezco mis servicios como traductor. Parecer. To seem. Yo parezco. Tú pareces. Él, ella, usted parece. Nosotros, nosotras parecemos. Vosotros, vosotras parecéis. Ellos, ellas, ustedes parecen. Tú pareces una buena persona. Verbos muy similares. Reconocer. To recognize. Yo reconozco. Tú reconoces. Él, ella, usted reconoce. Nosotros, nosotras reconocemos. Vosotros, vosotras reconoceis. Ellos, ellas, ustedes reconocen. Yo reconozco todos mis errores. Padecer. Padecer. To suffer from. Yo padezco. Tú padeces. Él, ella, usted padece. Nosotros, nosotras padecemos. Vosotros, vosotras padecéis. Ellos, ellas, ustedes padecen. Ellos no padecen de ninguna enfermedad. Permanecer. To remain. Yo permanezco. Tú permaneces. Él, ella, usted permanece. Permanece. Nosotros, nosotras permanecemos. Vosotros, vosotras permanecéis. Ellos, ellas, ustedes permanecen. Él permanece muy callado en clase. Pertenecer. To belong to. Yo pertenezco. Tú perteneces. Él, ella, usted pertenece. Nosotros, nosotras pertenecemos. Vosotros, vosotras pertenecéis. Ellos, ellas, ustedes pertenecen. Ella pertenece a la cruz roja. Vencer. To conquer. Yo venzo. Tú vences. Él, ella, usted vence. Nosotros, nosotras vencemos. Vosotros, vosotras vencéis. Ellos, ellas, ustedes vencen. Ellas vencen sus obstáculos y logran sus metas. Convencer. Convencer. To convince. Yo convenzo. Tú convences. Él, ella, usted convence. Nosotros, nosotras convencemos. Vosotros, vosotras convencéis. Ellos, ellas, ustedes convencen. Él convence a Luis de firmar el contrato. Ejercer. Ejercer. To exercise. Yo ejerzo. Tú ejerces. Él, ella, usted ejerce. Nosotros, nosotras ejercemos. Vosotros, vosotras ejercéis. Ellos, ellas, ustedes ejercen. Tú ejerces tu derecho al voto. 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 Gracias.